¡Eh! Chivaja, ¿dónde está la Fátima? ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Y vos qué estás haciendo ahí? ¡Baja! ¡Ah! ¡La estaba mirando la carroza! ¡No mamá! ¡Ay! ¿Cómo era? ¡Vaya a quedar con... con dolor a muerte! ¡Ya! ¡Ya tranquilo! ¡Estaba mirando! ¡Chito! 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 ¡El huiche! ¡Hola! ¡Yo soy el huiche! ¿Está listo para correr? ¿Y alto? ¿Eh? Justamente le estábamos usando a la señorita Y yo no le creía que yo... Sí Corra en esta carroza, ¿eh? ¿Qué es esta hueá? Me pensé ganar, ¿eh? ¡Ay, verdad! ¡Una hueón! Me dijiste que iba a organizar una buena carrera Yo no miento ¡Corrámosle de ahí, ¿vemos? ¡Ya! 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 ¡Pasando y pasando! ¡Pasando y pasando! ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué está loca? Ya vamos mucho, ya, pues se da la plata Cuenta, cuenta, cuenta Ya listo, yo voy a dar la partida, ¿ok? ¡Eso! ¿Vas para allá? ¡Chito, te viva! ¡Qué tengo, qué tengo! ¡Ya! ¡Vaya, acá! ¡Corraco, ya! ¿Ves? Bloqueo medio, bloqueo bandeja, cruza de pie, ¡fa! ¡Ladigazo a la garganta! ¡El revés, ¿o no? ¡Carrarse al culián! ¡Carrarse al culián! ¡Dorso rápido! ¡Tatatatat! ¡Fa! ¡Bien! Se en movimiento, hueá, y remata ya! ¡Tu, tu, 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 ¡fa! ¡Efectiva la palabra, hueá! ¡Hajaja! ¡Me gusta, hueá, es efectivo, hueá! ¡Carrarse, hueá! Bueno El Petit me está enseñando una hueá, ¿cómo se llama el, el, el Se llama Jeet Kune Do Jeet Kune Do, hueá, es la hueá del del Brun Lid, concho, hueá, ¡Carrarse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, concho, hueá, que estaba mi hueá tanto, hueá tanto! Necesito hablar algo importante contigo ¿Ya? ¿Estáis complicados, güey? ¿Qué te pasa? ¿Necesitáis alguna güey? ¿Estáis con amigos acá, güey? Necesito urgente sacar mi plata de la financiera A ver, tengo que hacer una ampliación del local Necesito efectivo, no tengo plata Ya, ya, y nosotros no te estamos depositando Claro, estoy depositando, ese no es el punto, Marcelo El punto es que tengo un problema Bueno, te estamos dando el 8% de interés mensual ¿En qué otro banco te dan esa güeya? ¿Ah? ¿En qué otro banco? Cuéntame No, se entiende, mira, el 8% de ningún banco Lo que podemos hacer, mira, estaba dándole vuelta al asunto Y es lo siguiente ¿Qué tal si yo saco mi plata, soluciono todos mis problemas Y después vuelvo a invertir en la financiera? Sí, perfecto, perfecto Ok, muy bien, capitán Entonces, negocio cerrado, ¿no? Negocio cerrado, Perrin Muy bien Oye, Max, muchas gracias Yo sabía que te iba a gustar En serio, nos va a ir la rara En todo caso, gracias a ti, perro Porque, mira, sé que con todo lo que ha pasado últimamente Ya nadie está dispuesto a trabajar conmigo No, nada, gracias, güey Y rebájate con un borbón al tiro Ya Oye, bueno, ¿sabes qué? Todos tenemos derecho a llocarnos, a fracasar, a caernos Pero aquí tenés un amigo que confía plenamente en vos, Juan Vale, pero tú sabés, pues cualquier cosa cuenta conmigo también Vale, cari Vaya andándolo, va y estamos con texto Ya, capi Chao Oye, y cuida a la flaca que está lleno de jotes, compadre Tranquilo, papito, que sé que voy a darme sola, ¿ya? Chao Chao, pedido Para el otro lado, para el otro lado, baby ¿Cómo estáis, petit Juan? ¿Querías un café, Juan? ¿Un té? ¿Un whisky? No, gracias Nada, esto no es una visita social Yo tenemos un trato Me dijiste que podía sacar mi plata cuando quisiera Bueno, ahora quiero Bueno, tengo que pagar un montón de deudas por la ampliación de mi restaurante Bueno, pues cobra más caro por la carne entonces, pues, Juan Estamos hablando de 250 millones de pesos, Juan Te estoy charlando más, Juan, Juan Mira, en esto están involucrados muchos militares y de alto rango No creo que a tus superiores les interese saber que esto se va a filtrar a la opinión pública ¿O me equivoco? Me estás amenazando Y te voy a volver hasta el último millón, concha de tu madre Hasta el último, pero incrementado, Juan Ten paciencia La paciencia es lo que se me acabó hace rato Quiero mi plata Quiero mi plata, quiero mi plata, Juan No quería... esto, no quería hablar de este tema Me da mucha lata ¿Qué? ¿Qué pasó? Perro, cuéntame, por favor, ¿qué pasó? Ah, mira Max La Lore Se me tiró encima No Sí Sí, me he estado posando desde que llegué a la discoteca No, 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 no No sé qué, no, no No sé qué, no, no Salí acá No, 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 salí acá Escucha, mi hermano Mira, mira, mira ¿Te acuerdas que tú me contaste que esa mina le había mandado una foto en pelota? Bueno A mí, casi No me las ha mandado Pero casi Una cosa Higiene, hermano Dime